Reconocemos que el Poder Judicial debe de mejorarse, lo que pasa es que la propuesta actual definitivamente no resuelve ninguno de los problemas. Vamos a suponer que hay un juez corrupto y que salta la suerte de la tómbora, y que salta el acuerdo cupular, y que sale vivo de la elección. El juez corrupto vuelve al sistema, no estamos protegiendo al sistema de corruptelas, tenemos que encontrar mecanismos que garanticen que los jueces corruptos deben de salir del sistema, pero esta propuesta no los aborda, tampoco mejora el acceso a la justicia, porque no estamos dotando de más ministerios públicos, de más defensores de oficios. No hay manera de que el que no tiene posibilidad o acceso a la justicia la tenga. Esto nada más revuelve o enreda a la gente en que supuestamente tendrá un poder de decisión que definitivamente no tiene, porque nosotros les vamos a dar las alternativas de lo que pueden o no elegir. Gracias, presidente.